¡Suscríbete! Queda de la siguiente manera Royal Party con 3 unidades Gatti Ribeiro con 3 Y San Lorenzo del Beni con 3 Con 0 unidades quedarían los equipos de Bacadíes, Universitario de Beni y Destroyers Y no te olvides Royal Fanáticos Que los abonos todavía están a la venta 120 bolivianos para que puedas ingresar A todos los partidos de tu equipo de Royal Party ¡Vamos Guerrero! ¡Somos familia! ¡Somos equipo! ¡Somos Royal Party! Y bueno Inge, la verdad que teníamos que empezar Como tenía que ser Ganamos ahora y de una manera contundente Muy contento, ¿no? Porque ganamos a Destroyer También aspira a subir a la liga Y el 4-0 nos llena de satisfacción Nos llena de gozo Y bueno, agradecer a toda la hinchada Que estuvo aquí presente Porque hubo mucha hinchada Y a todos los que nos apoyan Este primer examen, la verdad Con los jugadores Se los vio bien a cada uno de ellos, ¿no? Sí, eso denota que el profesor Tuvo un buen ojo Al elegir a todos los jugadores nuevos Que trajimos Inclusive hay 6 jugadores Que no estaban en competición De los cuales hemos traído Algunos que estaban fuera de estado físico Que estaban gordos Uno de ellos es Darwin Que ahora hizo su gol Está de titular Se puso muy bien físicamente Y bueno, no solo hemos traído Jugadores que no estaban en competición También trajimos otros de categoría, ¿no? Como lo hemos visto a Anderson Ahí luchándola Y todos los jugadores, ¿no? Que han hecho un partido espectacular Bien, ingeniero Entonces nosotros contentos Ah, y también te queremos mostrar Aquí está la nueva indumentaria De Royal Party Dígale, pues hagamos ahí ¿Cuál es la marca que viste ahora A Royal Party? Para que conozca toda la afición Bueno, la marca que viste A Royal Party Se llama Sion Boulevard Es la nueva marca Estas son las Algunas de las poleras Poleras de dirigencia Ya es un dirigente Ya tiene que aportar al equipo Entonces Y tenemos las otras poleras del equipo Que ya van a salir Para el próximo partido Así que ya saben Las sorpresas se vienen Y Bacadie Tenemos que hacer lo mismo Claro, con Bacadie Ahora sí somos locales Ellos vienen aquí Y con el resultado de hoy Yo creo que Los va a asustar un poco, ¿no? Porque han visto Y van a estudiar Al equipo Cómo está Y bueno Lo importante Hoy hemos ganado Pero no hemos ganado nada todavía Es el primer partido De todos los que se vienen De los 14 que tenemos que ganar Para subir a la liga Entonces Pero es un gran Gran comienzo Gracias Ingeniero Gracias a ustedes Saludos Y bueno Saliste ahora La figura del partido Te escogimos por lo doble Que marcaste Anderson Y también por la diferencia Que hubo La verdad sí Podemos decir que Todos los jugadores Que estuvieron ahora Fueron las figuras La verdad Nosotros estamos contentos Porque la afición Notó que Un total denominador De que Royal Party Fue el que hizo todo Royal Party Fue el que generó Royal Party Fue el que marcó Y fue el que gustó A las personas Que estuvieron acá Sí, bueno Primeramente Muy agradecido a Dios Por poder sumar Hacer los goles Ayudar al equipo Bueno Como dijiste Yo siempre fui en contra De eso De figura del partido Yo creo que Más allá que uno Haga los goles Y haga un buen partido Ese resultado Se gana en equipo Entonces hay que felicitar A todos los jugadores Que la verdad Que Fue lindo Fue lindo Lo que hicieron La tarde de hoy Y bueno Muy contento por eso Bien Anderson Entonces A poner la cara Ya este próximo día Miércoles Hay una nueva página Por nosotros Cambiar Y volver a hacer esto mismo Tenemos que hacer historia Todos los partidos Claro, claro Bueno Eso sirve para Para festejar ahora En los vestuarios Y bueno Pero ya sabemos Que el partido de mañana Tenemos que Ya pensar en el partido que viene Porque un campeonato corto Así como ese Tienes que ganar Todos los puntos Así de claro Entonces Ya hay que preparar Para el partido que viene Que seguramente También va a ser difícil Bien Anderson Gracias Gracias a vos Y bueno Colita Ahora tocó Comenzar con buen pie Ganamos Por 4 goles a 0 ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué tal Esta nueva experiencia Este nuevo comienzo Con tu nuevo equipo Con Royal Party? La verdad Agradecido con Dios Primero ¿No? Por el profesor Dando la confianza Y por el grupo Que está bien unido Más que todo ¿No? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal La pretemporada Luego La pretemporada dura? Hoy vemos que los 90 minutos Rendiste como era Ese es lo lindo ¿No? Cuando uno aprovecha La pretemporada al máximo Aquí en los partidos Uno los plasma Y la verdad es Estamos bien físicamente Ahora a poner la cara Para este día miércoles Contra Bacadilla de Pando Sí A dar vuelta la página Que esto sigue Y falta muchas finales Por igual Y bueno Ya en el vestuario Ya un poco más descansado Pedro Te metiste uno De los goles ahora La verdad que feliz Se lo pudiste dedicar A tu familia Y Royal Party Como siempre Poniendo las ganas Poniendo toda la garra Y ahora nos llevamos Una victoria bastante abultada Sí Gracias a Dios Se me dio el gol Yo estaba muy emocionado Porque pocas veces En lo que he jugado Ha venido toda mi familia Mi mamá Mis hermanas Y bueno Y bueno Hoy que más hermoso Que darle una felicidad Con un gol Y dedicárselo a todos ellos Que siempre me apoyan Desde niño ¿Te acordás un poco A ver si nos la puedes decir El resumen de tu gol? Sí Fue una jugada al medio Luego Abrí hacia la banda Con Martínez Él encaró Se sacó a uno Y yo fui a la evolución Al centro Tiró un No fue un centro Fue un pase a la cabeza Yo solo Soy malcabeceador Así que cerré los ojos Y moví a lo que salga Y cuando la vi adentro Grité como loco Y bueno Dedicado a toda la gente A todos los rollos fanáticos Y a mi familia en especial Bien Sil Entonces felicidades A mi hermano A festejar con los compañeros Y pensar ya en este día miércoles Sí ya Esto pasó Creo que es algo hermoso Disfrutarlo Es muy lindo En especial Yo vengo Vengo parado mucho tiempo Y después Volver a entrar al camerín Sentir este aliento De la gente De los profesores Es algo hermoso Que uno Uno disfruta Entonces estoy muy contento Y agradecido Con este club Que me abrió las puertas Y gracias a Dios Estoy demostrando Por qué me trajeron Felicidades Pedro Y Seba Cuatro goles Festejamos hoy ¿No? Gol de Royal Party Ahí ya saben El hincha de la barra Ahí ¿Qué garoteño? Este es el hincha principal Mentira garoto Un saludo ahí Que no se cansa De gritar La verdad Que siempre está Apoyando al equipo Y apoyándonos A cada uno de nosotros Y aquí lo tenemos A Seba también Que Seba es el Royal fanático más grande Bueno Lo estuvimos hablando En los entrenamientos Y en los amistosos Metiste vos la hora Y la verdad Que feliz Me imagino Que te encontrás Bueno Primeramente Agradecido con Dios Por esta nueva oportunidad Con el club también Con el profe Con los compañeros La confianza Y bueno La verdad Que agradecido Como te digo Y ojalá Dios quiera Que sigamos así Trabajando de la misma manera ¿Cómo te sentiste Luego de volver Luego de bastante tiempo A la cancha? Creo que más confianza Como te digo Los compañeros Me han apoyado En estos momentos Así que nada Hay que seguir trabajando Y tratar de seguir marcando Felicidades Darwin Muchísimas gracias ¿Y cómo es Royal fanático? ¿Te quedaste ansioso? Yo me quedé ansioso De que la verdad Podamos hacer eso Y más goles Para este próximo encuentro No me cabe duda De que nosotros Podemos llevarnos la victoria Somos un equipo Que está haciendo las cosas Como se deben Y como se tienen que hacer Tanto como te digo Siempre Dirigencialmente Con los jugadores Y también con los hinchas ¿Saben qué? Lo que más me gusta Que toda la afición De los otros equipos Están cansados De que La barra de Royal Par Y la Osa Ahí está gritando Ya pues callate Aloteño ¿Qué me importa Que se cansen ellos Nosotros la verdad Que queremos hacer Que ellos Reníen Que ellos Se sulfuren Porque nosotros La verdad Que queremos ganar Y nosotros Lo hacemos así Alentando Lo hacemos alentando No insultando a nadie Porque vos no vas a escuchar A ninguno de la 12 Diciendo una palabrota O algo Sino que todo el tiempo Vamos 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 Royal Chavilera También no te olvides De comprar De comprar tu abono Va a estar 120 bolivianos Donde vas a poder ingresar A estos 5 partidos Que nos toca como local Y así de la misma manera No te olvides Que la polera De la marca Sion Boulevard Se va a estar vendiendo En el estadio El precio Ya lo vas a ver ahí Están pintudísimas Como vos pudiste ver Está ahí la roja Está la blanca Cualquiera que sea Que vos te compres Está la verdad Que es sumamente linda Royal Fanatico Esto fue todo por hoy No te olvides De vernos todos los días Aquí por tu canal Por FTV Esto fue todo por hoy Que Dios te bendiga Royal Fanaticos No te olvides Que este jueves 14 de septiembre Vamos a estar jugando A las 8 de la noche Contra Bacadíes de Pando En el estadio Ramón Tahuicha Hilera Los esperamos Y la tabla de posiciones De este Nacional B El grupo B Queda de la siguiente manera Royal Party Con 3 unidades Gatti Ribeiro Con 3 Y San Lorenzo del Beni Con 3 Con 0 unidades Quedarían los equipos De Bacadíes Universitario de Beni Y Destroyers Y no te olvides Royal Fanaticos Que los abonos Todavía están a la venta 120 bolivianos Para que podas ingresar A todos los partidos De tu equipo De Royal Party Vamos Guerrero Somos familia Somos equipo Somos Royal Party Y no te olvides ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!